¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu abuelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy llamándote en silencio Rozando con mi cuerpo tu lecho Pameado entre la luna y mil caricias perdidas ¿Y qué pensabas? ¿Que ahí quedaba? Que hasta ahora vamos los reyes del show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!